Hola YouTube, hoy reportando desde un barbershop. ¿Barbershop? ¿Y qué será lo que vamos a hacer? Vamos a motilar a un gringo y vamos a ver cómo se motila a un gringo. Vamos a aprender un poco del vocabulario de cortes de cabello. Y el gringo en cuestión es... Hola, soy Chuck. Estoy aquí con Fabián para obtener mis oídos bajados y tener un corte. Primero que todo, ears lowered. Una devastadita, una desbastadita, perdón, alrededor de las orejas. Entonces, vamos a obtener un corte de cabello hoy en el barbershop. As opposed to a styling shop, because I don't need to be styled. I do want my hair cut. And they do serve beer here. So, it's the latest rage in Medellín. And we're going to have a beer and get a haircut. Entonces, únicamente un corte de cabello. Una motilada. Sin más ni más. No quiere un masaje. No quiere un facial. Únicamente una cortadita de cabello. Y una cerveza que es lo último en Medellín. ¿Verdad? Right. Y aquí vamos. So, let's go inside. Vámonos para adentro. Ok, so, I need to explain what you're going to get. Voy a explicar lo que él quiere que le hagan para poder llegar, pues, a la motilada que él quiere. Y así no me envale yo. Ok. What do you want? Well, first off, I'm going to take my hat off. Because they will tell you the first thing that will ruin a good haircut is a hat. So, I'm taking my hat off. And we're going to get a trim today. This is a monthly experience. So, I'm not getting a real big cut, but a trim. We're doing nothing off the top. Maybe a little teeny off the puntos. But trim around the sides. Just above the ears. Block it off. No tapering. Block it off on the back. Raise the sideburn. It's just a hair. And trim the beard. Short it down a little bit. And then the shade. ¿Entendieron? Primero que todo, vamos a hacer una... Vamos a desbastar. Arriba muy poco. A los lados un poco más. Pero no mucho. No quiere que utilicen la máquina únicamente tijeras. Atrás quiere plano. Y no quiere que quede con un fade. Y además quiere que la cerveza le quede... La cerveza. Además quiere que... Además quiere que la barba... Le quede un poco más corta... Y quiere también que lo... Rasuren. Ah, ya lo olvidaba. Quiere que le corten un poquitico las patillas. And with the scissors. This is like a scissor cut. Únicamente tijeras. Nada de máquina. That's right. Only scissors. Only tijeras. No máquina. No máquina. No. Pregunta. Do you know how to say sideburns in Spanish? Patalinas? No. No, no, no. Skates. No. I give up. Patillas. Patillas, yes. Come on. Patillas. I've taught you a thousand times now. Patillas. Sideburns. Just a bit shorter. A little bit on top. And on the sides. Únicamente con scissors, tijeras. Y the sideburns cortados un poquito. So, yeah. It looks long, but it's really short. And no tapering. He doesn't want it to be tapered. O sea, que no quiere que quede un fade. Eso sería tapered. So, blocked off in the bottom, in the back. Blocked off. Y plano. Sí. That's very good. And that's it. We're going to get it now. Vamos a hacerle el corte de cabello. Where's your beer? Right here. I haven't served a beer and I've got that. I'm ready to go. Okay. Hat is off. Ready for lunch. Let's go. Let's go. We're going to get it. There we go. Ladies and gentlemen, We're going to take it in. We're going to take a korea. Hey guys. Let's go. Gracias por ver el video. 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 He's coming back. I would recommend this place. You can get a massage. They can wash your hair. You can get a good haircut here. And I suppose they can do a little styling if you wanted. Where's your beer? Behind him. I'm just finished my beer. Yeah, it's good. All good, all good. So you're coming back, okay. Great. Coming back. Now let's go have some lunch. Okay. Gracias por vernos en este canal. Gracias por sintonizarse con nosotros. Hagan muchas, muchas preguntas en el canal. Sigan en las redes sociales. And today I don't have a peeve. Do you have a peeve today? I do not. I do not. Not here. I do not. I do not.